¡Agrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional! Hola, aquí comienza el Semanario Obrero, el informativo de la Unión Sindical Obrera Uso. 300 trabajadores de transportes y equipos, empresa que presta su servicio al interior de la refinería del puerto petrolero, se encuentran en paro a raíz del incumplimiento de acuerdos anteriores con su administración y Ecopetrol. La decisión respaldada por la Uso ha generado parálisis de transporte al interior de la empresa. El sindicato exige intervención de Ecopetrol. ¡Viva la justa lucha de los trabajadores de transportes y equipos! El servicio de transporte al interior de la refinería de Barranca Bermeja se encuentra paralizado. A raíz del incumplimiento de acuerdos por parte de Ecopetrol y la Administración de Transportes y Equipos, sus trabajadores decidieron declarar anormalidad laboral. Que empezamos a dar esta pelea contra la Administración de Ecopetrol, tanto a la Administración de Transportes y Equipos que durante tantísimas décadas explotó la obra de mano barranqueña hacia los conductores, al personal que trabajaba hacia ellos. Dimos esa pelea y desde ese mismo momento reivindicamos nuestros derechos, reivindicamos muchas cosas las cuales la Administración venía violando. Hoy vemos como la Administración de Ecopetrol junto con los transportes y equipos vienen y quieren violar esos acuerdos a los cuales hemos llegado. En el año 2012 fue firmado un acta de acuerdo del 19 de enero y hoy la empresa Transporte y Equipos y Ecopetrol quieren violar esa acta, quieren acabar los derechos de los trabajadores, quieren quitarnos todo lo que hemos conseguido, lo que hemos logrado. Entonces esas son las cosas tan agarrantes que vemos hoy en día, como la Administración se confabulan, tanto Ecopetrol, tanto Transporte y Equipos se están confabulando con eso. Más de 200 conductores decidieron bajarse literalmente del bus y concentrarse en lugares como la puerta del 25 de agosto y protestar por las políticas adoptadas por Ecopetrol y Transportes y Equipos, quienes podrían dejarlos sin empleo. En total somos 325 familias barranqueños, que somos gente de acá, no somos gente de ajueros, lo repito, gente barranqueña, gente que viene de aquí, gente que está aportando al sector barranqueño. Somos 325 familias que podemos quedar sin su sustento. Es una problemática más de esa nefasta corrupción de la cual vienen también las Administraciones, tanto como Ecopetrol, las Administraciones, las empresas contratistas, que lo único que quieren es llevarse en todo de acá y al obrero no dejarle nada. Por parte de Transportes y Equipos. La decisión de los transportadores es respaldada y liderada por la organización sindical, que rechaza la posición de Ecopetrol luego de manifestar que no tiene nada que ver con el conflicto laboral en Transportes y Equipos. Hoy se ha programado una gran tarea con parálisis total del servicio de transporte en las instalaciones de Ecopetrol regional Magdalena Medio. Es un contrato suscrito entre Transportes y Equipos y Ecopetrol y el cual requiere primero la total atención para resolver la problemática que se presenta aquí, no de ahora ni de esta semana, vamos a completar un año en el reconocimiento de los derechos legales y extralegales que están suscritos con esta Administración y de los cuales quiere burlar e incumplir. Esto conlleva un modelo de contratación a una inestabilidad contractual que se promueve patrocinado por Ecopetrol a todos sus contratistas y en consecuencia atenta con la estabilidad laboral en este caso de 350 trabajadores que dependen del servicio de este contrato. Así las cosas, la respuesta de la empresa obliga al sindicato a expresar su rechazo por cuanto el problema reside en el modelo de tercerización de actividades misionales y en las formas de contratación de bienes y servicios existentes hoy en Ecopetrol. Bueno, los derechos fundamentales, derechos humanos que tenemos los trabajadores, el derecho al trabajo, el derecho a la estabilidad laboral de la cual se quiere cercenar de tajo y despedir a cinco compañeros y prescindir de ellos para el desarrollo de este contrato. Al igual, el reconocimiento legal de sus prestaciones sociales, pensión, salud, de dotación, el de bienestar personal y familiar con la recreación es omitida del pago del patrono de esta empresa burlando primero el cumplimiento de la ley pero también el reconocimiento de sus derechos suscritos en un acta de acuerdo con frente a los trabajadores, sindicatos y transportes y equipos. La Administración de Transportes y Equipos, por su parte, insiste en desconocer el acta del 19 de enero de 2012 y los derechos de los trabajadores al declararse supuestamente en quiebra. Un llamado a los entes gubernamentales, a la alcaldía, al consejo, a la Cámara de Comercio que también esta problemática es de Barranca Bermeja estos son hombres y mujeres de Barranca Bermeja no somos ajenos a este problema hoy nos toca a nosotros, tal vez mañana les toque a ellos pero entonces lo estamos llamando, es que se solidaricen con esta problemática, que nos ayuden también a convocar y a llevar esta problemática a un fin acuerdo que la Administración de Ecopetrol y Transportes y Equipos cumplan con ese acto de acuerdo que fue adquirida con tanta lucha y sacrificio que fue adquirida por nosotros los trabajadores de transporte y equipos. Es así como Transportes y Equipos ha pedido a 15 trabajadores retirarse de la empresa de manera voluntaria y modificar turnos de trabajo lo que es preocupante para todos los conductores quienes podrían ser víctimas de una masacre laboral. Primero hay una posición intransigente, unilateral de imponer acciones en contra de los trabajadores de cual debemos exteriorizar y manifestar nuestro inconformismo con ese método impositivo y hacer uso también de nosotros de la movilización y acciones para hacer sentir y concentrar esa atención que se merece de los patrones para resolver las problemáticas con sus obreros y obreras. La protesta de los trabajadores se trasladó a las principales calles de la ciudad. Los manifestantes llegaron hasta la alcaldía municipal. Se ha intensificado de manera que a inicio de semana hemos implementado un plan reglamento para el servicio de este contrato pero el día de hoy, 7 de febrero se ha declarado una parálisis para el servicio no solo de la refinería sino todas las instalaciones de mandalina medio donde Ecopetrol desarrolla sus actividades. De esta forma, la Uso exige a Ecopetrol que intervenga y responda para garantizar los derechos a los trabajadores corrigiendo el contrato y el contratista y convoca la solidaridad de todos los trabajadores de la industria petrolera. Mucha atención que otro trabajador de CBI en Cartagena ha fallecido en las últimas horas en extrañas circunstancias. Según testimonio de sus familiares y compañeros de labores el deceso de este hombre habría sido por la presunta bacteria que al parecer ya ha cobrado la vida de cuatro trabajadores. La Uso muestra su preocupación y exige a las autoridades competentes que se apersonen de esta problemática para determinar mediante investigaciones si este hecho está relacionado con los casos anteriores. La muerte ronda cada vez más por las instalaciones del proyecto de ampliación en la refinería de Cartagena, proyecto adjudicado a la multinacional CBI. Otro trabajador ha resultado muerto en circunstancias similares a los cuatro ya fallecidos. El trabajador Jaime Cardoso, perteneciente a la firma CBI, este trabajador fallece después de ingresar a la hospital universitario, murió en circunstancias de las cuales están siendo investigadas por los entes nacionales de salud y el cuerpo de medicina legal, porque nos está preocupando todo este hecho de sangre y pues de dolor que tienen los familiares. Un trabajador de 31 años que ingresó a la 1 de la mañana y a la 1 y 45 de la tarde falleció de un paro cardíaco. Los familiares aducen de que los médicos le informaron que murió de una infección viral y pues inmediatamente pusimos a los familiares a interponer una denuncia ante la Fiscalía para que investigue a fondo los orígenes de su enfermedad y de su deceso. Según información suministrada por los familiares del trabajador Jaime Cardoso, este habría muerto por la presunta bacteria que al parecer ya ha cobrado la vida de cuatro trabajadores. Esto es materia de investigación por parte de medicina legal, cuál es la patología o las causas del deceso. Muchos trabajadores aducen de que hay presencia de una bacteria en el proyecto de ampliación. Eso no lo podemos nosotros asegurar porque eso pues está en manos de las entidades, pero ya van trabajadores que han muerto casi en las mismas circunstancias, con los mismos síntomas, empiezan con un problema gástrico, de dolores, de diarrea y pues ya es el segundo trabajador que casi que muere como en las mismas circunstancias y pues eso nos está preocupando a la organización sindical y a los trabajadores del proyecto. Con la muerte de este andamiero, la USO manifiesta aún más su preocupación y exige a las autoridades competentes que se apersonen de esta problemática para determinar mediante investigaciones si este hecho está relacionado con los casos anteriores en la misma empresa. También se ha conocido de la muerte de un directivo de CBI en Reficar, al parecer de nacionalidad extranjera, pero ninguna de las dos empresas se ha pronunciado hasta el momento. Bueno, ya el Ministerio de Trabajo nos acaba de solicitar una intervención la próxima semana y pues nos pidieron el acompañamiento a las instalaciones de Reficar. Viene la Directora Nacional de Riesgos Laborales que nunca había sido tenida en cuenta en este proceso y a nosotros nos causa sorpresa que Reficar ya diga que tienen las investigaciones adelantadas en la muerte del trabajador discúbico. Entonces, la doctora apenas está haciendo las indagaciones y dice que la próxima semana se desplaza con un grupo de investigadores aquí a la ciudad de Cartagena. El presidente del abuso nacional, Edwin Castaño, rechaza la actitud desafiante de Reficar sobre este tema al amenazarlo que lo demandará por injuria y calumnia ante las declaraciones entregadas de las presuntas causas del fallecimiento de los trabajadores, aun cuando el dirigente se ha basado en testimonios y hechos. Tenemos todas las informaciones de los trabajadores así de forma telefónica. En estos momentos tenemos aquí una reunión en la sede sindical con los trabajadores del proyecto que nos van a mantener informados de todo lo que está pasando dentro del proyecto. La Uso seguirá en esta gesta realizando las respectivas denuncias públicas hasta tanto no se esclarezcan los hechos y la responsabilidad de CBI. La vida de los habitantes de Campo 13 en el corregimiento del centro se vio en peligro el pasado martes al explotar la línea de gas de 16 pulgadas que lleva gas desde este distrito hacia la refinería de Barranca Bermeja. El daño ambiental fue considerable con una quema de alrededor de 50 metros a la redonda. A las 2.30 de la mañana del pasado miércoles se registró una explosión en la línea de 16 pulgadas que lleva gas desde el corregimiento del centro hacia la refinería de Barranca Bermeja. Fue necesario evacuar la planta y las áreas aledañas incluyendo a 15 familias que viven en el Campo 13. La línea de 16 pulgadas que va desde la planta de procesos acá en el centro hacia Barranca Bermeja, hacia la refinería de Barranca Bermeja sufrió una explosión con un radio de acción de unos 50 metros en el Campo 13 acá en el corregimiento del centro. Es una tubería que lleva gas a 500 libras de presión y por elementos que están ahorita en investigación sufrió ese impacto. Se evacuaron alrededor de 15 familias acá en el campo del centro. El daño ambiental fue considerable con una quema alrededor de 50 metros a la redonda. A las 5 de la mañana ya estaba controlada la emergencia. El incidente destapó una realidad que la Unión Sindical Obrera Uso ha venido advirtiendo con anticipación. Hay una responsabilidad expresa de Ecopetrol que es la operadora del gas y la dueña de la infraestructura. Cuando fue la explosión existían trabajadores de turno en la planta de procesos, también alrededor de 15 familias en el Campo 13 y un radio de acción de una quema de alrededor de 50 metros a la redonda. Eso nos genera un incumplimiento por parte de la política ambiental y la política de buen vecino que pregó en Ecopetrol. El presidente de la Uso Centro, John Rodríguez, indicó que a Ecopetrol el sindicato le ha manifestado en reiteradas ocasiones la necesidad de cambiar la tubería. Pero la administración, de una manera irresponsable, ha hecho caso omiso a esta solicitud del sindicato y lo que ha hecho es poner parches o cambiar tramos de la misma tubería. En todos los medios de comunicación, el no asegurar estos procedimientos, el no asegurar estos procesos al 100%, es claro que Ecopetrol es irresponsable en el tema. Y tenemos que exigirle un aseguramiento al 100% porque en esto no se puede permitir brechas ni el 1, ni el 2, ni el 5% en asegurar estos procesos. Es la comunidad, es los trabajadores, es el medio ambiente quien está de por medio ante estas irresponsabilidades. Con esta ya son cuatro las explosiones que se registran en los últimos años debido a las pésimas condiciones de la tubería. Así las cosas, la Uso solicitó a Ecopetrol que en su equipo de investigación esté presente personal de la organización sindical, pues la organización sindical es conocedora en lo técnico y lo operacional del proceso de la industria del petróleo. La Unión Sindical Obrera exige a Ecopetrol que los resultados que arrojan la investigación por este suceso del día de hoy aquí en la planta de procesos lo socialice con el sindicato, con los trabajadores y con la comunidad en general. Porque es evidente que las prácticas de mantenimiento correctivo que está tomando Ecopetrol a nivel nacional y por ende en el campo las iras infantas en GRM están causando graves problemas que pueden impactar en la comunidad, en los trabajadores y en el medio ambiente como lo podemos verificar en las imágenes de apoyo de esta nota. Por último, la organización sindical pidió que los resultados de las investigaciones se socialicen con la comunidad, con los trabajadores y con el sindicato. Aduce que la política de aseguramiento de los procesos debe ser 100% confiable. En esta ocasión no hubo víctimas pero si el daño no se repara estarán siempre con el peligro de que resulte algún suceso funesto. La anormalidad laboral por estos días también se da en el gremio de la vigilancia. Los guardas exigen a las empresas de seguridad el pago de dominical con un recargo del 1.75 sobre el salario básico tal como lo señalara Ecopetrol en un comunicado. El gremio de la vigilancia al servicio de Ecopetrol denuncia que ante el silencio de la empresa Cevicol incumple términos contractuales. Rechazando a la empresa Vice y Cevicol ya que el día 23 de diciembre salió un comunicado interno de Ecopetrol firmado por la doctora Aydemar y Ramírez Tello que es la directora de Relaciones Laborales de Ecopetrol en la cual decía la forma correcta cómo se debía pagar el dominical si se trabajaba ocasional o habitualmente. Esto quiere decir bajo el recargo del 1.75 pero estas dos empresas ayer que era el día de consignarnos nuestros salarios no pagaron y manifestaron que no iban a pagar porque era un reconocimiento extralegal desconociendo así el comunicado interno de Ecopetrol y además desconociendo la ley. Los guardas de seguridad bajo orientación del abuso se declararon en anormalidad laboral pues la firma de seguridad Cevicol limitada incurre de manera constante en faltas sin que las denuncias hechas por los trabajadores y dirigentes sindicales tenga eco. Declaramos la anormalidad laboral hasta el día que Ecopetrol o estas dos empresas manifieste que van a cumplir con lo que está establecido. Por el incumplimiento del artículo 21 de la ley 50 por parte de la firma contratista el presidente de Adeguba, Luis Quintana indicó que a pesar que el contrato anterior terminó el 31 de mayo de 2013 Cevicol nunca cumplió con esta obligación de ley. Estamos en espacios de diálogo hoy realizamos un meeting en compañía y con la unidad de transportes y equipos y el gremio de la vigilancia demostrando unidad y fortaleza en esta lucha para generar esos espacios de diálogo porque queremos construir soluciones pacíficas pero en el momento en que los gerentes y la administración no deseen o no tengan esta disposición tenemos que iniciar acciones acciones como esta acciones donde la gente se una acciones donde expresemos el sentir por esta violación de los derechos básicos de los derechos por ley que tienen los trabajadores de transporte y equipo y los guardas de seguridad el gremio de los vigilantes. La dotación de mala calidad también aqueja a los guardas pues en el contrato que se está ejecutando en el Magdalena Medio Cevicol viene incumpliendo desde el inicio del contrato los términos y condiciones establecidas. La organización sindical está acompañando está respaldando a los compañeros afiliados en este caso estamos apoyando la lucha que tiene el gremio de los vigilantes y la lucha que tiene la empresa transportes y equipos y es que los trabajadores nos han informado que ya están cansados cansados de todas las violaciones a sus derechos laborales. La subdirectiva Uso Barranca Bermeja ha dicho que son muchos los aspectos que aquejan al gremio de vigilancia y que seguirán siendo denunciados. También disminuyendo las jornadas de trabajo le han bajado los salarios a los trabajadores esos son conceptos legales que se deben cumplir esos son elementos que no son negociables en ninguna estancia vencimos la instancia del diálogo con las diferentes empresas estamos en espacios de diálogo hoy realizamos un mitin en compañía y con la unidad de transportes y equipos y el gremio de la vigilancia demostrando unidad y fortaleza en esta lucha para generar esos espacios de diálogo porque queremos construir soluciones pacíficas. El pago del dominical se une a las exigencias de los guardas muy a pesar que Ecopetrol a través de un comunicado emitido el 1 de enero de 2004 indicó que se iniciaría el reconocimiento de este derecho desconocido por la misma empresa Cevicol la cual manifiesta que no cumplirá tal directriz dado a que no ha recibido ninguna instrucción por parte de la administración del contrato. La posición del sindicato es hacer las protestas que sean necesarias a nivel nacional hasta que Ecopetrol y no solamente las empresas de vigilancia porque nos han dicho que otras empresas han manifestado que no van a pagar entonces el sindicato es claro en que se va a tener que movilizar las veces que sean necesarias hasta que las empresas y Ecopetrol cumplan con lo establecido. Por último, la USO espera que los entes de control interno o los externos investiguen y tomen las medidas disciplinarias y acciones pertinentes contra la violación constante que se viene presentando y contra quienes permiten a pesar de ser funcionarios públicos que este tipo de irregularidades se presenten. La Junta Directiva Nacional realizó una asamblea con trabajadores contratistas desempleados y comunidad en general de Barranca Bermeja para socializar el proyecto de modernización de la refinería de esta ciudad y la campaña que lidera la organización sindical de bajar el precio a los combustibles. En ella también se precisó sobre un posible paro de contratistas. Socializar el PMRB fue el objetivo principal de la asamblea desarrollada por la USO con los trabajadores contratistas, desempleados y comunidad en general. En este sentido vamos a ir construyendo poco a poco. Hoy hemos tenido dos asambleas muy pobres en relación a lo que aspiraríamos pudiese ser, pero somos conscientes de que de pronto no hemos hecho todo el esfuerzo necesario y también con los mismos trabajadores que llegaron hoy, con ellos mismos vamos a construir y vamos a seguir discutiendo con Ecopetrol lo del PMRB. La semana entrante, días 13 y 14, estaremos en Bucaramanga reunidos con Ecopetrol para hablar del tema. El gobierno nacional se opone a la participación de la USO en la discusión sobre la rebaja de los precios de los combustibles y pretende hacer responsable al sindicato del retraso del PMRB. Para el abuso es importante hacer esa modernización de nuestra refinería. Eso no puede caberle duda de que estamos en contra del desarrollo de esta refinería que hoy se le están inyectando alrededor de 250 mil barriles de petróleo. Pero lo que hoy también tenemos que decirle al pueblo de Colombia, que desafortunadamente no podemos pasar la experiencia que se vivió o que está viviendo el pueblo de Cartagena cuando hizo el plan maestro de la refinería Reficar. Entonces, son cosas que hoy la tenemos que socializar y esa tarea que estamos haciendo los dirigentes con el ingeniero Oscar Banegas, con la Junta Nacional y con todas las comunidades es que el pueblo colombiano hoy más que nunca tiene que reclamarle al gobierno nacional cambiar esas políticas neoliberales acerca de esta modernización. La Uso ha enfatizado que si el gobierno no admite al sindicato en los espacios de discusión y decisión, la obliga a discutir el tema en la calle, donde se siente el abuso de los precios de los combustibles y los peajes. Así fue anunciado en la Asamblea. Lo primero hemos dicho no vamos a permitir matilaciones, es una necesidad de apoyo que el país tenga que ampliar su capacidad refinadora, estamos importando cerca de 50 mil barriles por día de combustibles y tenemos la refinería nuestra al 80% de su carga y es cierto, necesitamos modernizarla, ampliarla y no es razonable que tengamos que vender crudo para importar derivados, ese es el peor negocio de la gente en el mundo. Aunque el evento no contó con la asistencia masiva de trabajadores, la organización anunció que se seguirán realizando este tipo de jornadas para sensibilizar a los obreros porteños y comunidad sobre el plan de modernización de la refinería y la lucha conjunta para lograr bajas en el precio de la gasolina. Y que vamos a seguir haciendo estas asambleas porque obviamente como lo viene diciendo el abuso vamos a dedicar al país a decir la verdad de lo que está pasando obviamente vamos a volvernos a sentar con Ecopetrol este 13 y 14 vamos a seguir esa comisión que se va a seguir reuniendo para discutir estos temas y obviamente hoy estamos haciendo el llamado como unión y sindical obrera a las fuerzas vivas de Barranca de Armeja a la alcaldía municipal a la misma gobernación de Santander a los concejales a que todo el pueblo alrededor de la unión sindical obrera de esa batalla porque esta modernización salga adelante. En este espacio el abuso destacó que Ecopetrol reconoce que las demoras en la implementación del proyecto no son debidas al sindicato y que lastimosamente los sobrecosos en el proyecto de hidrotratamientos HDT en Barranca Bermeja y Reficar se han convertido en una sombra sobre la eficiencia financiera de la empresa en la ejecución de los proyectos. Sin embargo la organización sindical seguirá defendiendo que la puesta en marcha del PMRB cuente con mano de obra local y con empresas barranqueñas. El Polo Democrático Alternativo sigue invitando a todos los porteños este 14 de febrero a participar del encuentro con la candidata presidencial por el Polo Democrático Alternativo Clara López Obregón. Este acto se realizará en el edificio del Abuso Nacional. El próximo 14 de febrero se encuentra en Barranca Bermeja la doctora Clara López en su correría que está haciendo por el país impulsando las candidaturas de los senadores y por supuesto de las cámaras. Estará aquí en Barranca desde las horas de la mañana 5 de la tarde va a ser el acto y va a ser ahí en las instalaciones del Abuso en el Parque Aéreo del Abuso Nacional a partir de las 5 de la tarde. También estará en las horas de la tarde de 2 a 4 en Yondó y a las 7 de la noche estará en el corregimiento del centro. Primera vez que una candidata presidencial va a estar en el corregimiento del centro. Entonces estamos invitando a todos los habitantes de Barranca a las señoras para que nos acompañen este viernes próximo viernes a las 5 de la tarde en las instalaciones del Abuso Nacional. ¿Por qué es importante apoyar a Clara López al Polo Democrático en estas próximas contiendas? Sí, es importante por su propuesta. O sea, si queremos que, si no queremos que nos sigan gobernando como nos están gobernando los Santos, los Uribe, los Pastrana, los Samper, pues tenemos que cambiar una por una nueva opción que es la opción del Polo Democrático. El Polo Democrático está al frente de las luchas sociales como es la defensa de la salud, la defensa de la educación, la defensa del campo, en contra de los tratados de comercio a favor de la industria de los empresarios colombianos. Por eso invitamos a todos los barranqueños a que voten este 9 de marzo por las listas del Polo, tanto al Senado como Cámara y las próximas elecciones presidenciales por la doctora Clara López. Desde el edificio de la Uso Nacional Raúl Eduardo Maecha y con la Cámara de Adriano Contreras llegamos al final de nuestro programa. Si usted quiere conocer más información acerca de nuestra organización puede seguirnos a través de los grupos en las redes sociales de Facebook y Twitter Uso Frente Obrero y a través de nuestra página web www.usofrenteobrero.org Los espero en la próxima emisión del Semanario Obrero y el informativo de la clase obrera. ¡Abrumémonos todos en la lucha y salgan los pueblos con valor por la internacional!